...fotografía por fotografía, elemento por elemento, para tener en claro... ¿Qué es esa primera...? Bueno, lo estamos viendo ahí. ¿Qué es esa...? Esto demuestra, por un lado, el pie de la fiscal, sin ningún tipo de protección, de cobertura... Ah, perdón, eso que... Sobre la izquierda de la pantalla es una sandalia plateada, ¿no? Es, bueno, al pie de la fiscal y se ve alrededor, claro, que no se desconoce entonces si es una mancha de contaminación arrastrada por el uso, por haber pisoteado el piso del baño en que Nisman fue hallado o si era una mancha originaria y después también lo que ilustra esta fotografía es la manipulación que hace un perito, el perito en balística, del arma secuestrada en el lugar. Vemos cómo la manipula sin tener en cuenta que está alterando los rastros, tanto hemáticos, perdón, como huellas dactilares que podrían haberse extraído de ella. Y esto lo hace además sin ningún tipo... Alguien va a decir de la casa, ¿no? Pero estamos tratando de hablar para gente que no sabemos mucho al respecto. Tiene puesto los guantes, va a decir alguno. ¿Igual altera los rastros hemáticos? Sí, porque después en otras fotografías se ilustra que mueve, que limpian el arma para ver de qué tipo de arma se trata, cuando eso no es necesario a los fines periciales, porque si de lo que se trataba era de despejar cuál era la numeración para investigar quién era, a nombre de quién se encontraba inscripta... De esa manera lo estaban contaminando. Y una preguntita que es obviamente una pregunta sonsa. Todos los que están ahí, incluida la fiscal, tendrían que haberse puesto una protección. No podían pisar así como pisaron. Sí, esto se ve en las películas, en las series. O sea, son normas básicas que tienen que ver con el deber de preservar la escena del crimen. La verdad es que yo no soy una experta en criminalística. La criminalística es una disciplina que en rigor se nutre de otras ciencias. Pero hay cosas que son muy obvias. Claro, pero hay cosas que son básicas. ¿Puedes seguir repasando algunas otras fotografías, Sandra? Por favor, ¿eso qué es? Bueno, esto es, ilustra sobre la operación pericial de toma de rastros de huellas dactilares sin tampoco hacer el uso de los guantes respectivos, que serían guantes de mistilio. En la anterior había guantes, en esta directamente no hay guantes. Pero ¿cómo van a tomar una huella digital sin guantes? Esto sí, retracta el levantamiento de huellas. Esta disciplina se llama papiloscopía. Y bueno, ¿qué resultado arrojó esta medida? Y parecía que el departamento fue limpiado, porque no se levantaron casi rastros de huellas dactilares. Se levantaron solo cinco huellas. Tres de ellas, si mal no recuerdo, se pudieron identificar, pertenecientes a Alberto Nisman y las otras dos no. Pero es impensado y esto evidencia que se trabajó mal, porque sabemos del tránsito que hubo en esos días, el día viernes y el día sábado, días de fin de semana, donde el personal que lo asistía a Nisman no estuvo limpiando el departamento. Y sabemos que por allí había estado su mamá el día viernes, había estado Soledad Castro y el día sábado... Soledad Castro es su secretaria, ¿no? Claro, si le damos credibilidad a los dichos de uno de los custodios, Rubén Benítez, él también habría estado en ese lugar. Bueno, después vamos a hablar de los custodios, de Berni, de la fiscal, que ahora el nuevo fiscal tallano, bueno, el fiscal de la casa, los están imputando, ¿no? O por encubrimiento, o bueno, hay que ver cuál es el delito. Perito levantando un rastro dactilar sin guantes de nitrilo, de nuevo. Lo mismo que antes, ¿no? Sí. Pasemos otra, por favor. Sí, sobre las puertas, la puerta... Ah, ah, bueno. Esto es, bueno, después de lo que muchos periodistas decían, la manada de elefantes que pasó por el departamento, y bueno, acá lo que se aprecia es la alfombra... Sí, yo quiero aclarar, Sandra, un segundito, que obviamente que son imágenes sensibles, hay que aclarar a la gente que estamos mostrando cosas que pueden herir la sensibilidad de muchas personas, pero con el contexto e información necesario, supongo que pueden comprenderlo mejor. Sí, acá lo que se demuestra es que la alfombra blanca sobre la cual aparecen, de acuerdo a las fotos tomadas, tendidas, las piernas de Alberto, que era un elemento muy importante a peritar, no fue secuestrada en un principio, y vemos allí donde se advierte, manchones de sangre ya seca, un guante, por ejemplo, de uso de los peritos que pasaron por allí. O sea, la alfombra había que haberse la llevado y preservado. Sí, desde un principio. Y la pisotearon. Y se secuestró, no recuerdo si en la segunda o tercera o cuarta inspección ocular que se hizo a pedido de la querella. Yo te puedo preguntar una cosa, discúlpame, se nota ahí en el bidet manchas de sangre, ¿no? Sí. Pero Alberto estaba caído... En el piso. En el piso del otro lado, ¿no? Tendido de costado sobre el costado de lo que se ve el borde, que es la bañadera. En realidad, esas manchas, de acuerdo a lo que vamos a ver en otras fotos, queda demostrado que son manchas de contaminación. A ver, si puedo tomar... No son manchas originarias. Bueno, esta es la forma de manchas sin preservar. Lo que hacía referencia recién. Muy importante lo que dice Sandra, porque son manchas de contaminación. Si se hubiera preservado en la zona del crimen, esas manchas semáticas no existirían, ¿es así? Exactamente, las de adentro del bidet. Porque en un principio, en las primeras fotos, aquí están mezcladas las fotos que se tomaron el mismo 19 de enero a la madrugada, al momento del hallazgo, con otras tomadas en posteriores inspecciones. Pero en un principio, el bidet aparece en las fotos tomadas por Policía Federal, limpio de toda mancha. A ver si podemos pasar otra fotografía, por favor. Bueno, esto es lo mismo. Y ahí está individualizado el guante estéril, dejado, que se dejó tirado en el lugar del hecho. Ahora, discúlpame, Sandra, pero yo no sé si porque estoy impresionado. No sé si porque estoy preparado.